Persona, 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 persona de mi corazón, gen, regálame todas las historias, a terminar mi canción, persona, 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 hominem, hashtag persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma, sin importar su origen, su estrato social, el color de su piel, su orientación sexual o su trabajo. Las personas son seres que se expresan de distintas formas, con diferentes lenguajes y señas, las cuales se escuchan, se ven y se sienten. Algunas son creadas como la pintura o esculpidas como la cerámica y las artes plásticas. Otras se expresan a partir de la voz y la palabra, como la escritura o la música. La polifonía que se crea a partir de la voz y la escritura, del ritmo, la rima y el sonido en la palabra, es llamada poesía. Quienes se expresan de esta forma son llamados poetas, sabios, oráculos o chamanes, cuyas palabras y cánticos nombran lo sagrado, lo lírico, lo épico, lo intangible e invisible. Bienvenidas y bienvenidos a Hashtag Persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas y todos. Hoy hablaremos sobre poetas indígenas. Hay muchas razones para aprender una lengua y una sola para que ésta se pierda, que es dejar de hablarla. En el 2016, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas alertó que el 40% de las 7.000 lenguas que se hablan en el mundo están en alto riesgo de desaparecer. La poesía y la capacidad de crearla nace a través de las emociones y se concreta de diversas formas. La transformación de las lenguas se da por las migraciones, las invasiones e imposiciones de una cultura sobre otra. También influyó la creación de los alfabetos, así como la lengua escrita, alejando a la narrativa y a la poesía de su origen comunitario, surgiendo con esto la autoría. En el siglo XVI, los frailes, junto con las clases altas indígenas, se encargaron de traducir al castellano historias originalmente plasmadas en códices. Libros como los anales de Cuauhtitlán, himnos sacros o el Popol Vuh, contenían símbolos y distintas formas de expresiones que formaban parte de la vida de los pueblos originarios, donde se narraban sucesos épicos y ritos que unían lo terrenal y lo divino en un mismo cosmos. Aunque con la llegada de los españoles, Carlos V proclamó la importancia de respetar las lenguas originarias de los pueblos y territorios invadidos por la corona española, en 1542 esa ley fue derogada al imponer el castellano como única lengua. De esta forma, la castellanización no solo se centró en lo religioso, sino que se extendió a todos los niveles de la vida de los indios. Los rituales chamánicos y cantos cotidianos, rezos y oraciones que perviven en nuestro país, no son más que prueba de la resistencia de los pueblos y de sus palabras, encargados de que estas formas de expresión no solo permanezcan, sino que sobrevivan. Para comenzar a hablar sobre poetas indígenas, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy nos acompañan Juan Mario Pérez, promotor y editor de Lenguas Indígenas. El maestro Juan Gregorio Regino, poeta y etnolingüista, y Margarita León, psicóloga y poeta otomí. Y Margarita, empiezo contigo. ¿Cómo ha sido para ti el traducir la lengua otomí a la poesía? Para mí ha sido una manera de reconciliarme con los recuerdos, con mi padre, con mi madre. Fue como recurrir a un acervo de sentimientos que estaban hechos todos en otomí. Ñajñú particularmente, que es el del Valle del Mezquital. Son nueve variantes. Recurrir al ñañú para poder decir lo que sentía. Entonces, para mí ha sido terapéutico, porque también por mi formación tuve que regresar a pensar como pensaba de niña en otomí. Entonces, fue un descubrimiento, una manera de abrevar, de beber de ese acervo de sentimientos para poder encontrarme en la ciudad. Que de repente me vi forzada a venir a la ciudad cuando no estaba lista. Era muy joven para... Es más, por mí no me hubiera ido nunca de mi pueblo. Entonces, me parece que para mí eso es la poesía, una manera de redescubrirme. Y la lengua otomí, que originalmente es tu lengua materna, ¿cómo encontraste expresar tu poesía precisamente en esta lengua? ¿Qué características tiene esta lengua? El otomí, bueno, el ñañú es una lengua tonal. Es una lengua que se determina a través de cómo pronunciamos. Entonces, por eso tiene tres tonos. Hay que pronunciar correctamente, si no ya decimos otra cosa. Se determina el significado a través de los tonos. Me habías comentado incluso a qué lengua se parece más el otomí. Me habías dicho que un poco al chino, ¿verdad? Un poco al japonés, un poco al chino. Y hay unos sonidos también como que del francés. Ahora que he intentado estudiar francés, un poco tiene que ver con las tiéresis, las guturales. Entonces, de algún modo tiene como esos parecidos, esos tintes de otros idiomas. Pero es un idioma muy complicado. A veces vienen palabras a la mente, pero ya cuando las quieres evocar, hay que hacer un esfuerzo muy grande. En el caso de los que hablamos desde pequeñitos, bueno, ahí está la palabra y ahora hay que llevarla al papel. Hay que escribirla. Y ahí es donde viene ese reto de llevar a la escritura un idioma tonal, un idioma tan difícil en tonos. Y el tono además llevarlo a la palabra escrita. Y además poetizado, además metáforas, literaciones, imágenes poéticas. Entonces, tiene un reto ya mayor llevarlo de ese modo. Bueno, muchas gracias. Juan Gregorio, como poeta mazateco y etnólogo, ¿cómo es que puede continuar viva una lengua indígena? Básicamente porque tiene una función importante dentro de la cultura. La lengua tiene vitalidad porque cumple con determinadas funciones que el español no haría, por ejemplo. Entonces, hay dentro de la cultura mazateca actividades, hay una forma de pensar, hay toda una idiosincrasia que nos distingue como mazatecos. Entonces, y es a través de la palabra, y es a través del pensamiento, a través de la creación, como vamos nutriéndola, vamos enriqueciéndola, vamos transmitiéndola también. Entonces, pues eso es lo que permite que la lengua esté viva. Digamos, tal vez no con todo el vigor que nosotros quisiéramos, porque obviamente la lengua también está dentro de un contexto social, dentro de un contexto político, dentro de un contexto cultural, de dominación y de hegemonía y de contrastes con otras lenguas. Entonces, de repente, las lenguas, si no tienen toda esta conciencia lingüística de sus hablantes, se va deteriorando, va en detrimento, se va en desuso. Y por eso es muy importante que haya esa conciencia, una conciencia del valor que tiene cada una de las lenguas. Y que no haya una lengua que sea inferior o que haya una lengua que sea mejor. Son sistemas completos de comunicación que les llevó años inventarlas quienes las portamos. Hay fenómenos, hay aspectos sociales, políticos, hay una política lingüística también, de hegemonía del español sobre las lenguas indígenas. Claro, ahí está el problema. Eso provoca que el conjunto de lenguas indígenas que no están, digamos, que no tienen el estatus, el prestigio que tiene el español, pues se vean, digamos, descalificadas. Y eso es todo un fenómeno. Te voy ahí a dar las gracias por esto que nos acabas de decir, pero sobre todo le pregunto a Juan Mario, tú que has sido coordinador de este Festival de Lenguas de América, Carlos Montemayor, ¿qué particulares has observado sobre las lenguas indígenas en este festival? Bueno, en concordancia con lo que menciona el maestro Juan Gregorio Regino, este festival es un esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, por colocar en un plano de igualdad, en un plano de equidad, a las lenguas originarias, las lenguas nacionales originarias de lo que hoy es México y de la Vyayala, o continente americano, con las lenguas originarias de origen europeo que se hablan en el continente, las lenguas hegemónicas. Bajo una premisa fundamental, no hay idiomas superiores y no hay idiomas inferiores. Todos son, como lo dice el maestro, en efecto, sistemas que surgen, que tienen sus peculiaridades, pero que son capaces no solamente de comunicar, sino de transformar a sociedades enteras, de aglutinar comunidades y de generar cultura en relación con los territorios en donde surgen. Lengua y territorio es una asociación, por ejemplo, en las lenguas originarias, que es indisoluble. Y en este aspecto, el Festival de Poesía de las Lenguas de América, Carlos Montemayor, tiene esa característica. A lo largo ya de sus 18 años de existencia, ha tenido como invitados a más de 80 poetas, ha tenido la participación de más de 25 lenguas originarias del continente y muestra una riqueza y una diversidad lingüística, además de ser impresionante, son lenguas dinámicas, son lenguas vivas, son lenguas en transformación. Y este esfuerzo de la Universidad Nacional se ve plasmado, por ejemplo, a través de un programa de televisión, de programas de radio, del propio recital principal del festival que se da en la sala Nezahualcóyotl, que lleva el nombre del emperador poeta, y que tenía la característica inicial o la intención inicial de que la comunidad universitaria se cuestionara a sí misma acerca de las lenguas vivas que se hablan en la comunidad universitaria. ¿Cuántos estudiantes, cuántos profesores, cuántos compañeros trabajadores son portadores de estas lenguas? Pero el impacto fue mayor, rebasamos las fronteras de la universidad, afortunadamente, vamos dirigidos al público nacional e incluso internacional, y es una interpelación, porque también es una invitación a decir, bueno, son los portadores de la palabra, son los portadores de la cultura, son los grandes tlacuilos, ¿sí? Y nosotros, ¿cuál es la posición social que les damos a las lenguas? Que estamos dándole a esto. Porque hay una playa de muy grandes. Te voy a tener que interrumpir porque nos vamos a una breve pausa, pero es breve. Estamos hablando sobre poetas indígenas. No se vayan, regresamos. Hashtag Persona Hashtag Persona En el siglo XIX, el México independiente determinó el uso del castellano como la lengua del Estado, a pesar de ser una lengua minoritaria. La diversidad lingüística se contempló como una amenaza para la unidad nacional. Por otro lado, se generó la idea de que las lenguas indígenas eran inferiores, quedando relegadas en la categoría de dialectos, argumentando que no son idiomas por su falta de escritura. Hoy en día, el concurso Nezahual Coyot, así como diversos foros, han permitido que los poetas indígenas encuentren reconocimiento por sus trabajos. Mismos que han visibilizado a poetas como el mazateco Juan Gregorio Regino, la escritora en zapoteco Natalia Toledo, o la poeta otomí Margarita León. Además, varias lenguas como el maya, el náhuatl y el tzotzil, han hecho un híbrido con ritmos actuales que se observan en raperos indígenas, como el maya patboy, así como el poeta náhuatl Mardonio Carballo, quien ha trabajado al lado de músicos como Los Arreolas, Juan Pablo Villa y Guillermo Briseño. Estas voces y polifonías permiten crear nuevas narrativas que sean fieles a las lenguas originarias de los pueblos. Pues ya estamos de regreso, estamos hablando de poetas indígenas, y vuelvo contigo Margarita, nuestra poeta otomí. Compártenos cómo logras traducir tú el otomí dentro de tu poesía. Sí, intento apegarme a la imagen original, es decir, intento trasladar lo más que puedo al español, porque finalmente no es una traducción, yo lo que digo es que es una doble creación. Los poetas bilingües hacemos dos poemas en uno, porque hay que traer el universo otomí a la poesía, en Ñañú en mi caso, y después al universo del español, llevar, hacer otro poema. Entonces, es una doble creación. Entonces, lo que intento siempre es ser fiel al original que es el Ñañú, y también, por supuesto, escribo desde el español. Entonces, lo que intento es llevar también ese universo del castellano al Ñañú. Ahora, hay una cosa importante, porque el Ñañú no tiene un alfabeto por sí mismo, o sea, está usando el alfabeto del español para poder expresarse. Y esa transformación, o sea, ¿cómo llegas a eso? Muchas veces sí se ve forzado. Justo hablábamos hace un ratito con el maestro Juan Gregorio y el compañero Juan Mario, respecto a que muchas veces los tonos, aunque está sistematizado el idioma, o sea, ya existe una norma de escritura del otomí, del Ñañú, muchas veces los tonos hay que forzarlos un poquito, ¿no? Por ejemplo, para decir, sé, frío. A ver, sé, frío, como que de repente le falta algo a la TSE diéresis, para que nos dé ese sonido onomatopéyico, o ese sonido propio para decir frío, ¿no? Entonces, a veces sí hay que forzarlo un poquito, pero es un gran logro que ya tengamos escritura, por supuesto, y norma de escritura, pero ahí está la escritura, que es algo bien importante. Muchísimas gracias, Margarita Juan Gregorio. Hablando de esta forma de llevar lo oral, lo que se escucha a la escritura, tú hablabas de la oraliteratura, estabas en un artículo que escribiste, y cómo la vemos presente dentro de la poesía indígena actual. Bueno, todas las lenguas, incluso las lenguas dominantes, tienen oralitura. Lo que pasa es que últimamente, pues, la escritura, digamos, ha tenido un papel mucho más importante y se le vincula más la creación literaria con la escritura. En toda esta tradición oral, hay lo que le llamamos artes verbales. Ajá, ¿qué es un arte verbal? Las artes verbales son las composiciones que se hacen de manera oral, no requiere de la escritura, pero también eso se suele confundir porque se puede, o se ha tomado como improvisación, cuando en realidad son modelos orales. Todo un rigor es tan complejo, tiene su técnica, tiene su método, que lo mismo que la escritura. Pero entonces, como que también, como generalmente esto se ha quedado más entre las lenguas subordinadas, también es una forma de descalificar, de decir, ah, eso no es literatura. Sí, porque no se escribe. Exacto, exacto. Entonces, yo he tratado de ir documentando, sobre todo en el mazateco, esta oralitura, estas formas orales que existen y que, aunque haya gente ágrafa, está haciendo literatura. Está haciendo poesía. Y yo siempre pongo el ejemplo de María Sabina, o sea, todo mundo sabe quién es María Sabina y esos cantos que ella hacía, que acompañaba los rituales, esa es poesía. Ella no sabía leer y escribir. Pero hacía poesía. Y gran poesía. Y voy contigo, Juan Mario, como editor y compilador del libro Las Lenguas Indígenas, ¿qué puedes decir precisamente sobre esta materialización de la lengua? Bueno, pasar al soporte escrito en papel, es sin duda un reto. Por ejemplo, en un libro que compila la antología de un festival donde se presentan 12 lenguas diferentes, es todo un reto. Es un reto en la traducción porque, como lo comentaba la maestra Margarita, por ejemplo, los creadores generalmente son sus propios traductores y escriben esta creación en la lengua materna y con una traducción al español, por ejemplo. Entonces, poner de acuerdo editorialmente hablando, en un soporte material sobre papel, que es un libro, pues es un reto ya en sí mismo. Además, se piensa en un libro como objeto, como arte, y se presentan los textiles para ilustrar la lengua de donde son originarios. Eso es buenísimo. Porque, pues en los rebosos, por ejemplo, son los códices que no se pudieron callar, por ejemplo. Entonces, esos procesos editoriales son fundamentales y también me gusta pensar en más allá del soporte impreso en papel, pensemos ya también en el ciberespacio, sellos editoriales como Resistencia en su serie trilingüe para niños, pues presenta una ilustración, presenta el texto en la lengua materna, el texto con traducción al español y el texto con traducción al inglés y además aplicaciones para que esto se pueda bajar. Maravilloso. Mencionando entonces que el mundo de la edición brinda diversas posibilidades para esta idea de que, y que a mí me gusta cuestionarla bastante, que solamente lo escrito prevalece y estoy de acuerdo con el maestro. Voy a interrumpirte porque hemos estado hablando de la poesía y yo creo que la poesía habla por sí misma y yo le voy a pedir a Margarita que nos lea algunos de sus aforismos en español y en otomí para que veamos justamente dónde está cómo suena, ¿no? Claro que sí. Este libro es un experimento, le comentaba hace ratito, que es artesanal y aforismo no existe en el otomí pero es yamajuan y a ñaño que sería como las verdades de los ñaño. Ah, o sea, el aforismo es una máxima y esa es una verdad, unas verdades. El principio es un eterno romper y borrar todo. Así es. En el corazón la sangre se limpia después de todo. Así es. Después de todo el dolor. Después de todo el dolor. La boise que shimanga y a tú. La soledad nunca olvida los nombres. Muchísimas gracias, Margarita. Muy bien. Te agradezco mucho. Este, Juan Gregorio, ¿dónde se encuentra la diferencia entre poetas y escritores de literatura indígena y de lenguas indígenas? Porque también hay mucho esto, ¿no? Sí. Para mí la literatura indígena es la que recupera los cánones de la tradición literaria en esa lengua. Por ejemplo, si en México tenemos más de 68 lenguas, tendríamos más de 68 cánones, porque cada lengua tiene sus propios patrones de composición, sus propias formas de versificar, sus propias formas de narrar, sus propias técnicas. Entonces, la literatura indígena tiene que emerger de todo ese conjunto de técnicas, de temas, de formas de hacer, incluso formas de hacer literatura. Claro. La literatura en lenguas indígenas no necesariamente se hace desde estos cánones. Y yo lo que veo de manera también muy riesgosa es que se usan los cánones del español para escribir en lenguas indígenas, lo cual, digamos, es algo, podríamos decir que es un experimento que está sucediendo en México, pero que también uno lo percibe inmediatamente, que eso está escrito primero en español y no en la lengua originaria. Ah, ya, ya. Muchísimas gracias Juan Gregorio. Juan Mario, ¿qué cualidades has notado en estos grupos musicales que están tomando mucho de las lenguas indígenas y estos escritores que lo están como adaptando, como, pues, lo están llevando a la época contemporánea? En cuanto a música, la música y las letras desde luego no es exclusiva o más bien dicho hay presencia, una muy fuerte presencia musical en los pueblos originarios desde luego, pero por ejemplo a mí me gustaría mencionar entonces a todo este movimiento de raperos originarios. Están tomando esta estructura. Pienso en Pat Boy, por ejemplo, Maya, pienso en Creeper, Mazateco, pienso en diversos raperos que desde luego retoman esa contracultura porque hablan lenguas no hegemónicas y dicen claro que sí, podemos nosotros hacer música, podemos hacer una expresión cultural no hegemónica, contestataria, diferente al entre comillas mainstream, pero en efecto tomar la música y rumpir en sus propias comunidades, además hay todo un movimiento a través de teléfonos móviles, por ejemplo, que es ahí donde hacen correr sus piezas musicales. O sea, nos estamos viniendo a el ahora pero no estamos dejando todo lo que hemos conquistado. Generando una impronta y tú escuchas la música, escuchas por ejemplo al mágico que es un gran rapero en Náhuatl que tiene un impacto porque es una cosa brutal. Ay, es un poco difícil porque a veces el tiempo nos gana y vamos a tener que dar por terminada esta sesión y les agradezco muchísimo Juan Mario, Juan Gregorio, Margarita y bueno, al público que nos acompaña y en próximas emisiones seguiremos hablando de estos seres únicos e irrepetibles que son las personas. Nos vemos pronto y muchas gracias. Persona, 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 persona de mi corazón, gen, regálame todas las historias, chacson, para terminar mi canción, fiecti, persona, akinsaso, persona, hominem, hashtag, persona. CC por Antarctica Films Argentina